El Ejército Nacional desarticula la banda Los Periqueros, los cuales presentan anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto y portes de armas de fuego. La colaboración de integrantes de la Red de Participación Cívica, la investigación que accedió a que se hiciera una serie de seguimientos por parte de militares del Batallón Especial Energético Vial Número 2, Coronel José María Cancino, y el trabajo mancomunado con funcionarios de la Sijín de la Policía Nacional, permitió la desarticulación de la banda Los Periqueros en el corregimiento La Sierrita, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, dedicados al tráfico y comercio de estupefacientes en los municipios de Chiriguaná, La Jago de Hidrico y Becerril, en el departamento del Cesar. Los cuatro sujetos capturados quienes venían azotando la región con actividades ilegales como microtráfico, hurto, hurto agravado, hurto a mano armada, fueron identificados como Luis Felipe García Camaño, alias John, Yarelys Cáceres Padilla, alias La Flaca, y Juan Andrés García Camaño, alias Fideo. A este último individuo detenido en flagrancia se le encontró en un bolso que portaba 177 mil pesos en efectivo y 60 gramos de bazuco. No obstante, los tres individuos capturados por el delito de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y un capturado en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de ilegal de estupefacientes y armas de fuego, fueron puestos a disposición de la Fiscalía 22 Seccional de Chiriguaná. Además, la incautación de siete celulares que habían sido hurtados, dos motocicletas, un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal, 13 cartuchos calibre 16, 60 gramos de bazuco y 177 mil pesos producto de la venta de alucinógenos. Con este importante resultado, la primera división del Ejército Nacional a través de la décima brigada ratifica que sigue luchando y trabajando por el bienestar de la comunidad.